Gracias, Presidente de la Mesa Directiva, con su permiso, diputadas y diputados. Pues evidentemente siempre cae en la discusión de la transferencia de recursos públicos. Siempre suele aterrizar en temas político-partidistas, político-electorales. Y al final del día la cobija que nos cubre a todos los mexicanos es una sola y los gobiernos tienen que hacer, incluido el gobierno federal, desde luego, hasta lo imposible, para que le pueda tocar a todos los mexicanos. Por eso no voy a entrar en esa discusión, sino más bien hago un aviso, diría un aviso parroquial, se conoce, para decirles que en próximos días estaremos proponiendo a la Junta de Coordinación Política porque, fíjense, cuando las cosas salen de la Junta de Coordinación Política, como bien lo ha dicho el compañero Villatoro, va más ahí de los partidos políticos y todos convencidos plenamente o medio convencidos, pero apoyamos la decisión porque entendemos que todas las fracciones parlamentarias nos estamos poniendo de acuerdo. Por eso en próximos días se solicitará también a la JUCOPO, suscribirse un punto de acuerdo, no en el tema de recursos, porque aquí ya está con el punto de acuerdo que está en este momento en análisis, pero sí con algo que me parece que beneficia de manera directa a cada quintanarroense y que tiene que ver con una promesa de nuestro presidente que hizo aquí el día que vino el aniversario de la bandera, en la explanada de la bandera, aquí en nuestro estado, en Quintana Roo, y que tiene que ver con los beneficios fiscales que tiene la frontera norte del país y que él prometió para 2020 van a aplicar para Quintana Roo. Estuvimos muy contentos con ese anuncio, pero más contentos van a estar los quintanarroenses, no el gobierno, no los diputados, los ciudadanos quintanarroenses para que en 2020 efectivamente apliquen estos beneficios fiscales, que es reducción del IVA, que es reducción del ISR, que es reducción incluso en los impuestos de la gasolina, porque eso va de manera directa a impactar a cada quintanarroense, alejados del debate que se alcanzan, que si no alcanzan los recursos, es algo que se destina para beneficio de cada quintanarroense. Por eso en próximos días estaremos igual poniendo a consideración de la Junta de Coordinación de Gobierno y Coordinación Política de esta legislatura, que hagamos un exhorto para que se pueda atender esa promesa del presidente de la República, y que compromiso con el Estado, que le ha dado más votos a Andrés Manuel López Obrador en las últimas tres elecciones para presidente de la República. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.